Nació en Popayán, tiene 50 años y su nombre es Gerardo Alberto Cuestas Rivera. Es bachiller del Colegio INEN y lleva 7 años practicando el atletismo en las pruebas de impulsión de la bala, lanzamiento de disco y jabalina, donde ha obtenido grandes logros deportivos a nivel nacional. En los Juegos Nacionales de 2012 ganó la medalla de plata en la impulsión de la bala y espera revalidar su desempeño este año en Ibagué. Gracias por ver el video.